¡Suscríbete al canal! 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 Oh! Le ha coloradito, loco! Esa mía! Eh! Capi me has quitado los dos, cabrón! ¿Cómo va ahí? Javi ¿Qué? ¿Has visto, no? Javi, ¿cómo voy a saber que tú vas a ir por su base? Ya, ya, te entiendo, te entiendo, bueno, te entiendo, cabrón Escuchadme, calladse ¿Has visto, no? Hay gente que ha atacado como nosotros, pero no... La defensa que le hemos puesto que... Tiene que coger dos cosas Búscalo... La puta máquina Loco Me ha venido... Una vez Voy a tirar un paquete ahí, bueno, la tiro después Las dos plantas, tiramelo más, el hilo Voy a tope, me cuelo, me los cargo Una vez, dos Dos menos A la derecha, a mi derecha Me mata, ¿eh? Me mata, ¿eh? Mira la espalda, el que está arriba tiene que mirar la espalda Ya, ya estoy mirando la espalda Al lado, si se está cagando él mismo, yo estoy disparando No me mata... Me maté... ... Todavía hay en자는С... Con el banco... Podría ir a echar mi... Podría ir a... Podría ir a...? ¿Qué pena? Pero bueno, que pipidito más bueno La cosita de misterio, tío Madre mía Corre, corre Ay, güey No te la callare Sí No te la pago, Javi Va, aquí la tengo Tira la mano arriba de A Tira, 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 que no suba pa' arriba Voy yo pa' ver Voy yo, chichi, voy yo, voy yo Bueno, Javi ¿Cómo se está colado, eh, cabrón? Es que, es que he dicho Va a matar a Federer, estará ahí seguro No, Javi, tío Yo me creí que la habías matado tú O sea, yo me creí que ya habías mirado tú Es que he matado a otro A ver, a ver, a ver Te perdono, ¿vale? La cocina Y la ha colocado a vosotros Que coja otro de la bomba Y la vaya a colocar Ah, tengo, tengo un predito Pero, tío, Capi, tío Capi Yo estoy tirando el paquete Ayuda, ¿qué me estás contando? Mira, Jelito Hay uno cogiendo un paquete en su base Pero ya me lo cobe Estaba en la base, el tío ¿Sabes? Estaba en la base, el cabrón ¿Qué es? ¿Qué? Fuera Qué buena ¿Dónde iba? Jaime 8-0 8-0 3-0 hemos ganado ¿No pasa? ¿Esto es? 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 Capi, compre un poni y lo peinas, ¿vale? Lo peinas, ¿vale? Lo peinas para atrás como a Herbie, ¿vale, Capi? Que no somos tan buenos Capi ¿Esto es? Somos unos paquetes Tenemos suerte Tenemos suerte Tenemos suerte ¿Qué pasa? ¿Que has dicho que tenemos suerte o qué? No, no, pero no digas nada tú Que nos publiquen Ah, vale Que no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que buen reto Ya por ahí, por arriba Ya por ahí, por arriba